El Inegi dio a conocer su reporte, se llama Características de las Defunciones Registradas en México en 2019. Estos son algunos datos. De acuerdo con el Inegi, durante lo que va de la pandemia han muerto más mexicanos por coronavirus que todos los mexicanos que murieron en 2019 a causa de tumores malignos. El número de personas asesinadas durante 2019 fue prácticamente igual al de 2018. Se registró una reducción de 0.06%, tan solo 24 homicidios menos. De acuerdo con el reporte Características de las Defunciones Registradas en México durante 2019, el año pasado aumentó la tasa de mortalidad en México al pasar de 58 por cada 100 mil habitantes a 59. Y de acuerdo con este reporte, en 2019 se suicidaron más mexicanos. Se registró un aumento de 6%. Bueno.